Continuamos con el estudio de la capacidad calorífica para cristales y cómo tomamos en cuenta los modos de vibración. En los videos anteriores hasta el momento hemos visto primero la ley de Doulon-Petit en donde la capacidad calorífica es constante para temperaturas altas. Después hicimos un avance, una corrección que es el modelo de Einstein en el que obtuvimos la siguiente expresión para la capacidad calorífica. Esta expresión para temperaturas altas pues tiende a la ley de Doulon-Petit, tiende a este valor constante. Para temperaturas bajas tiende a cero, vamos a ponerlo, conforme t tiende a cero, esta expresión va a tender también a cero y lo hace de manera proporcional a x cuadrado e a la menos x, donde estoy llamando x beta h barra omega. Pero resulta que el experimento nos muestra algo diferente. Aquí tenemos una gráfica en donde estoy poniendo en el eje vertical esta razón entre la capacidad calorífica y 3NK. O sea que cuando vale 1, pues es cuando la capacidad calorífica es igual a 3NK, ¿no? 3NK, que sería la ley de Doulon-Petit. Como vemos, este es el valor asintótico y esta curva es lo que obtenemos con el modelo de Einstein, que como ya vimos, en la parte de temperaturas altas, pues sí está correcto porque tiende a lo que se observa experimentalmente, que es la ley de Doulon-Petit. Pero en la parte de temperaturas bajas, resulta que en general la capacidad calorífica no va a tender a cero conforme modela esta aproximación, sino que en el experimento nosotros vemos que la capacidad calorífica es proporcional a t cúbica en esta parte de acá. O sea, esta parte de acá, más que un exponencial en el experimento debería ser una cúbica. Y entonces la conclusión es que la sustitución, bueno, esta aproximación de Einstein en la que tomamos una omega sola, una sola frecuencia angular para todas las partículas, pues resulta que es imprecisa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mejorarlo todavía más en el modelo de Debye. En este modelo de Debye ya tenemos toda una frecuencia, un rango de frecuencias angulares que van a ser diferentes para cada partícula.